Música Estamos en un lugar muy especial porque aquí ocurrió un milagro por intercesión de la Virgen del Pilar. Se cae del carro, le pasa la rueda por encima de la pierna derecha y tiene una grave herida. Perdió parte de su pierna cuando tenía 20 años, era muy joven. Le cortan por debajo de la rodilla la pierna. Que no me vengan con cuentos de enfermedades que se curan, no. Entonces él se ungía el unión de la pierna derecha con aceite de una de las lámparas de la Virgen del Pilar. En aquel momento histórico estaba España en guerra con Francia. El soldado va a su habitación. Notan una fragancia, los dos se quedan pasmados. Y vio que estaba más completo. Esto fue para ellos el natural alborozo y santo sobresalto. Y el notario levantó acta. De lo que la gente, de lo que Miguel, de lo que sus padres y de todo el mundo está todavía asombrado de conocer. Tenemos las actas de cuando va a Madrid y el rey le recibe en la corte, venera, le besa la pierna. A ver, un rey no llama a un cualquiera un poco farsante y le besa la pierna. Todos los embajadores de toda Europa reciben en mano la relación del milagro, que es un milagro que, a pesar de la humildad de Miguel, como es tan grande el hecho milagroso, pues tuvo una difusión tremenda en toda Europa. Pasan cosas que, bueno, que están allí. Está entre los tres o cuatro milagros de la carne a lo largo de toda la historia del cristianismo.